Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clueo de Tirambo. Bueno, pues hoy vengo con un libro que he terminado hace unos minutos y que tenía en la librería desde hacía mucho tiempo y lo iba dejando, lo iba dejando, no sé por qué, porque realmente cuando lo cogí, cuando me lo compré, me llamó mucho la atención. Compré dos libros ese día, me acuerdo, los dos ilustrados por la misma persona y uno de ellos, ya lo comenté aquí, de hecho pondré por aquí abajo luego el enlace si a alguien le interesa, que era el de Sentimento. La ilustradora, por supuesto, era Rebeca Dautremer, que me sale Dautremer, bueno, no sé cómo lo diré, Rebeca Dautremer o Dutremer, Dautremer, se escribe. El libro es el diario secreto de Pulgarcito, con texto de Philippe Leckermeyer e ilustración de Rebeca Dautremer. El libro este es de 2010, pero la edición está en bolsillo de Delvives, me parece que es del 2014. Sí, yo la que tengo es una segunda edición de julio del 2015, pero la primera pone que es... No, me estoy yendo, que va, que va. La primera edición 2009, de esta edición, o sea, en bolsillo 2014, porque salió una edición también en formato grande, Delvives está haciendo una labor maravillosa con cuentos ilustrados. Ya sea en este caso, libros reimaginados, libros nuevos, o bien clásicos. Tiene cosas como el de Alicia en el Pérez de las Maravillas, creo que también tiene algunos de Frankenstein, Drácula, bueno, clásicos, que está cuidando mucho el tema de la ilustración, y son volúmenes grandes, están en torno a los 30 euros. De hecho, la edición de este en volumen grande creo que anda por los 28-29 euros. Y este, que es de bolsillo, no recuerdo cuánto me costó, pero esta es la edición que digo del 2014, que es la edición de bolsillo. Pero bueno, la otra es de 2009. Bueno, jaleos de ediciones aparte, es un libro que me ha sorprendido mucho, porque yo cuando lo cogí me imaginaba que iba a ser un libro infantil, o con cierta temática infantil, ya que, bueno, el personaje de Polgarcito, obviamente todos lo conocemos, es un personaje sacado del mundo, de los cuentos populares infantiles, y me ha llamado la atención que el texto tiene un humor muy ácido, incluso muy irónico, tiene elementos muy surrealistas, con auténticos delirios, con escenas realmente delirantes, dentro del drama que es la vida de Polgarcito con sus seis hermanos, son siete niños muy pobres, abandonados por su padre y por su madrastra malvada, Popeta. Es un libro que realmente es un drama terrible, el hambre que pasan, todas las desventuras que le ocurren a Polgarcito y a sus hermanos, que cada cual también tiene lo suyo, y luego está, además, alineado con unas ilustraciones increíbles, por ejemplo, en Cosas como esta yo creo que la edición en grande ganaría mucho más, ¿verdad? Que no brillos. Hay ilustraciones a doble página que pierden un poco, ¿no? Son ilustraciones bastante heterogéneas, en las que roza desde lo lírico y hermoso hasta lo más grotesco y más pesadillesco, ¿no? Hay momentos realmente de una crueldad que yo creo que esto le gustaría mucho a gente como Tim Barton, o Terry Gilliam, ¿no? Esta gente que juega con los códigos de los cuentos de hadas de toda la vida, pero añadiendoles también un toque terrorífico, ¿no? Esa mezcla entre los hermanos Grimm y Lovecraft, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El libro, ya digo que es muy heterogéneo, sobre todo en la parte de las ilustraciones, llama mucho la atención. De hecho, parece que está ilustrado por diferentes personas, hay diferentes estilos, hay algunas ilustraciones que son muy cuidadas, muy preciosistas, casi con un bisturí, parece que está hecho, y luego hay otras que son más de ilustración de cuento casi a la antigua usanza. Yo creo que es lo bueno que tiene Rebecca Dautremmer. Cuando comenté también la otra vez en el libro, decía eso, que es una persona muy versátil, que tiene un poder visual y una imaginaría increíble, que en este caso, para mí, supera el texto. El texto de Lecker-Meyer, yo creo que es muy divertido, creo que está muy bien hecho el tema del niño, la manera de pensar del niño, que aunque esté contando algo muy triste y muy dramático, tiene ese desprejuicio y ese mundo surrealista que hace que en ningún momento el niño esté dramatizando, cuenta las cosas como las contaría un niño, con mucho desparpajo, pero es cierto que el libro, muchas veces el texto, redunda con una manera de ser. Este es un diario, entonces va dividido por días y en ocasiones, no sé si es una cosa de la traducción o no, en ocasiones el texto es en verso, en rima, en ocasiones no. Hace comentarios que se ve que son, en algún caso, licencia de la traducción, porque hay cosas como muy, no localistas, pero que se me hace raro que el texto original tenga. Cosas como, bueno, supongo que serán cosas muy puntuales que del original en francés aquí se perderían y por eso se ha hecho. Pero sí que hay ese gusto que tiene Pulgarcito en toda la historia de enumerar las cosas. Enumera los sueños, enumera los dientes que tenemos, enumera sus seis hermanos con los nombres, con los apodos. Entonces, en todo momento es una lectura muy rápida, muy ágil, pero en muchos casos es casi esquemática. Hay episodios en los que no hay un hilo casi conductor. Sí lo hay, pero parece que cada capítulo se podría casi leer de manera independiente. Son como pinceladas de lo que le está ocurriendo a Pulgarcito y de sus aventuras. Bueno, desventuras, realmente. Son desventuras lo que le ocurre. Bueno, es un libro, ya digo que del Vives está haciendo una labor maravillosa. La edición es que es impecable. Podéis ver que está viñeteado. O sea, el trabajo que tiene, no se ven aquí, pero el libro simula como que está roto y tiene como un celo pegado y es brillante el celo. O sea, si lo tocas, no sé si se ve bien. Estos pequeños detalles, no sé si se ve bien, ¿no? Parece que está un celo puesto encima. El libro tiene cosas de estas. Juega mucho con un montón de detalles maravillosos. Detalles que puedes ver tanto en el texto como en la ilustración. Por eso digo que me llamó la atención que yo pensaba que iba a ser un libro más infantil, más orientado al público infantil y yo creo que el adulto es el que realmente disfruta de esa fina ironía, de, en algunos casos, juegos visuales con el texto. Es un libro para leer tú, no para leerle a nadie, porque el libro tiene también algún juego con las palabras, con cómo está escrito. De Diego, que es un libro que tiene muchos recovecos, tiene muchos... Es como si estuviese lleno de post-it con notitas aparte, ¿no? Y luego, pues lo que digo, hay momentos de un... de un lidismo enorme, ¿no? Es un libro que a mí me ha gustado mucho. No lo recomendaría a niños muy pequeños, porque seguramente iban a perder mucho de su capacidad de ironía, pero sí que se lo recomendaría a los adultos que siguen queriendo ser niños. Bueno, y a cualquier adulto que le guste la literatura, creo que es un libro muy bonito. Yo a Edelvives le voy a seguir la pista, porque creo que hace cosas muy interesantes. Y bueno, pues... Este es mi comentario de hoy a esta maravilla. Es que fijaos... Es que juega con el collage, juega con las pinturas, juega con el dibujo... Es un... La verdad es que es un libro muy, muy bonito. Es un libro para leer y para ver, sobre todo para ver. Veis, juega también con los textos, con las cosas... La verdad es que... Ya digo que es un... Que es un ejemplo de edición cuidada de libro bonito, de libro objeto bonito y de texto también interesante. De eso que tuve Pulgarcito, de Philippe Leckermeyer y Ravika Dautremer. Y pues nada, seguiré echando ojo a estos libros, que también hay alguna cosita por ahí que he visto de las hadas escondidas y de cuentos japoneses, de fantasmas, que me ha interesado mucho. Pues nada, ya estamos inaugurada la segunda temporada de... O la nueva temporada de Clue y Tirambo y seguimos con mucho calor, que hoy hace mucho calor. Y nada, pues... Leer, leer y leer. Nos vemos. Chao. Chao.